Pero es que me apetecía, a mí ha sido una canción un poco más, no sé, diferente. Alguna vez, antiguamente sí que poníais esta canción. Sí, 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 me gusta mucho. Habla de la felicidad, de la nostalgia, de cosas importantes, ¿no? Pues sí, yo tengo nostalgia de la forma de ligar de antes. La forma de ligar de antes. ¿Cuál era la forma que teníamos de ligar antes? Era de que no había móvil, ibas a una discoteca o a un bar en tu pueblo y resulta que alguien se te acercaba y te hablaba. Ya, alguien te hablaba, ¿no? Teníamos contacto directo. Sí, pero te hablaba para decirte, hola, ¿cómo te llamas? ¿Tomamos un algo? ¿No? ¿Me das tu inta? ¿Me das tu no sé qué? Con las redes sociales todo el día. No sé, hombre, por favor. Pues sí, no solo eso, ¿no? Sino que también se producía desde los institutos, universidades, acercamiento. Llegamos a tomar un café o una conexión entre amigos, con amigos y amigas que se juntaban, que se presentaban, que empezabas una conversación de forma más natural. Es que no se llamaban, porque no tenías que ir a una cabina. Sí, la verdad es que, bueno, pues estas cosas han sucedido. Nosotros, yo digo que la generación de los años 70 o 80 somos unos privilegiados porque hemos visto varias cosas. Conocemos lo que era vivir sin tecnología, ver crecer la tecnología, adaptarnos a ella y ver las consecuencias tanto positivas como negativas. Y también a la hora de relacionarnos sin tecnología, ¿no? Cuando aquí en la ciudad donde yo vivo, para quedar con alguien tenías que quedar con un telefonazo al fijo si tenías la suerte de conectar con esa persona. Y cuando quedabas, tener la suerte de que la persona se presentase si no pasaba nada porque no había forma de conectar. Y esas cosas también le daban la realidad del interés. Ahora es todo tan fácil. Si me dice este que sí, bien. Y si no, pues a otra cosa mariposa, ¿no? Si no, además se dejan por redes. Claro. Las cosas que de verdad... Yo entiendo que a los que han nacido ya en esta generación, ¿no? Que están acostumbrados, pues eso, acoge el móvil, la venga, esta sí, esta no, este sí, este no. Estén acostumbrados a ello. Pero a los que nos pilla, pues como nos pilló a nuestros padres o a nuestros abuelos, ese cambio en muchas otras cosas, a los que pilla este cambio de generación, pues está. Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que los padres de ahora, cuando yo voy a las escuelas de padres que imparto y tal, ya veo un nivel de... estamos recuperando un poco ese cuidado, cómo nos estamos relacionando, el contacto, el no tener pantallas encima de la mesa cuando comemos, el no estar conectados, que estás en un restaurante o en un bar y ves a la gente que está conectada con ese punto de... La típica escena en la que están los padres en una mesa y los niños en otra, en vez de hablando entre ellos, están con el móvil, cada uno a su teléfono móvil, uno jugando a un juego, el otro jugando a otros, que no interactúan ni entre ellos. Claro, esto nos hemos desconectado mucho, ¿no? Lo decíamos al principio en la intro, ¿no? Que en vez de aprender a desconectar, ahora tenemos que volver a aprender a conectar, a conectar con la persona que tienes delante. Y esto, por centrarnos un poco en el tema que hemos tratado hoy, y es qué ocurre ahora, cuáles son las formas de ligar... Bueno, en realidad siguen siendo las mismas, pero las hemos variado de forma negativa, nos hemos desconectado de lo que es la persona. Como seres sociales que somos, tenemos una necesidad de conectar, sobre todo, la mirada. La mirada es muy importante. Y fíjate la pantalla donde hay dos cosas. Una, desconectas con la realidad de la energía con la persona que estás, o sea, que es surrealista, es totalmente algo ficticio. Y dos, perdemos esa conexión visual, que es muy importante para conocernos y para conectar, porque el ligar o tener relaciones es una cuestión de frecuencia, estar en la misma onda, estar en la misma frecuencia. Entonces, el teléfono lo que hace es desvirtuar esa capacidad. Entonces, estamos relacionándonos o estableciendo relaciones de forma ficticia. No es real. Estamos relacionándonos con una cosa virtual y no es la realidad. Por eso también hay muchas cosas ahora que tienen muchas más posibilidades de fracaso. Nos estamos desvinculando o tenemos menos responsabilidad emocional sobre otros. Yo creo que tenemos menos responsabilidad en general. Creo que el desarrollo, el bienestar, la salud mental, la salud física, todo, incluso una relación, es una cuestión de responsabilidad, de madurez y de responsabilidad. Adecuado, evidentemente, a cada edad. No es lo mismo el enamoramiento de los 15, una relación de pareja o de cualquier tipo de amistad, con 15 años que con 50. El problema es que yo sigo viendo relaciones con 50, con 40, con la misma intensidad o la misma inmadurez que cuando teníamos 14. Y eso es producido por una necesidad de inmediatez en lo que tenemos, que hemos confundido la felicidad con el placer y la felicidad realmente es la serenidad y la paz. La paz es lo que te da la felicidad, estar en paz. Y aquí lo que generamos es mucha necesidad. Tenemos mucha dependencia de generar placer, de generar contacto, de generar sensaciones, de estar todo el día conectados, subidos a la ola. Que una relación de pareja, por ejemplo, o una relación pasa por un proceso de enamoramiento, que es un proceso químico que desvirtúa la realidad para generar ese vínculo y esa idealización de la pareja. Pero luego se va estableciendo un proceso de madurez, que nos saltamos porque queremos seguir viviendo ese instante inicial y es lo que nos hace sufrir. Con lo cual ahora el problema es que seguimos viviendo una realidad virtual en la que queremos seguir sintiendo ese placer que nos genera dopamina, serotonina, oxitocina, un montón de cuestiones desde lo que generaba al principio. Y las redes sociales empujan mucho, sobre todo la dopamina. Esa sensación de querer una gratificación absolutamente inmediata, que nuestro cerebro se hace adicto a ello y lo que nos hace es desconectarnos de lo que realmente es importante y el vínculo que se genera con una persona. Aquí me gusta mucho recordar la película de Avatar, cómo se conectan estos personajes a través de la conexión, de estar conectados. Y nosotros estamos desconectados totalmente. Por eso también hay relaciones más cortas ahora, o más numerosas. Bueno, es que... Te echabas un novio, o hablas con mi madre o con mi abuela sobre todo, y te echabas un novio y has estado toda la vida con él. Sí, hemos pasado de ser demasiado reprimidos a ser excesivamente extrovertidos. Y creo que en el punto medio está la virtud, como siempre. Generamos relaciones, eso, venga, este me vale, este no. Y hay una cuestión que las personas no se plantean. Cuando tú estableces una unión con una persona, y ya no te digo si estableces una relación sexual, por ejemplo, estás estableciendo un vínculo con esa persona a nivel energético, a nivel de muchas cosas, inconsciente, bueno, hay una barbaridad, esto nos daría para otro programa, pero claro, eso no es cualquier cosa. Cuidado, que tú estás abriendo tu energía, tu físico, tus químicos, tus bioquímicos, todo a una persona a la que estás intercambiando información a muchos más niveles de los que nos podemos imaginar. Y esto al final es como que tú fueses abriendo tu casa a todo el mundo y todo el mundo entrase por ahí como si fuese Pedro por su casa. Y no es así la cuestión. Entonces, yo no digo que la gente no tenga las relaciones que quiera tener, evidentemente, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero sí que le demos un poquito más de seriedad o no seriedad, no es la palabra, es importancia. Lo que tú decías, Tamara, es una cuestión de responsabilidad y de saber qué estás haciendo y de saber que cuando tú estás con una persona pues es algo mucho más importante y que impacta en tu psique mucho más de lo que creemos. Hay una de las cosas que en los últimos 20 años se han producido o 30 últimos años es que tendemos a ser una sociedad más psicópata. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos reducido nuestra capacidad empática porque nos hemos vuelto más fríos emocionalmente, dándole más importancia a lo material, a la imagen y eso nos separa de ser lo que somos, que tenemos un cerebro límbico que nos hace emocionales, que es donde está la empatía y lo que nos hace tener sensibilidad. El día que perdamos totalmente esto dejaremos de ser humanos y volveremos a ser reptiles. Esto lo hemos hablado ya en más ocasiones y te acuerdas cuando me dijiste si antes había un psicópata social por cada X, una psicópata en general, ahora hay muchísimos más. Eso da miedo. Tendemos a, por estudios que no se hacen públicos, porque esto no es fácil hablar de ello y no está admitido ni siquiera por las cuestiones políticamente correctas que quieren transmitirnos y el miedo que no se quiere generar. Hay estudios en Norteamérica, en Latinoamérica, en las universidades que apuntan que el 60% de la población tiene patologías psicopáticas del nivel mínimo al nivel máximo. Esto es muy preocupante porque nos deja en un 40% de la población donde a través de muchos otros tipos de trastornos o de conflictos que puedan tener, ¿cuánta gente sana a nivel emocional tenemos? Pues la verdad es que menos de lo que podemos imaginar. Por eso también hay que tener en cuenta que en una relación, cuando se genera, no todo el mundo trabaja con las mismas reglas. Es decir, una persona que tiene narcisismo muy exacerbado o una psicopatía no trabaja con las mismas normas empáticas, emocionales, que trabaja en una relación una persona empática sana. Porque también hay empáticos oscuros, que esto ya hemos hablado alguna vez, y esto es muy complejo. Estarán escuchando los oyentes y estarán diciendo pero por Dios, José, no me metas más miedo. No, yo no meto miedo, meto realidad para que nos responsabilicemos de que nuestras emociones, de a quién le damos permiso en entrar en nuestra vida o a quién le damos esa licencia de poderle abrir nuestro corazón, nuestro alma, y estamos hablando ya de esto, es espiritualidad. Es muy importante elegir bien. Cosa que tampoco nuestros padres sabían enseñarnos porque vivían, como tú bien dices, un tipo de relación mucho más natural que mirabas a los ojos y conectabas con la persona y podías observar y pasabas más tiempo de conversación. Pero ahora esa desconexión que aplicamos a través de las tecnologías pues es muy peligroso. En definitiva te permitían conocerse más porque luego también a través de las redes sociales cada uno cuenta lo que quiere contar. Luego cuando a lo mejor esa relación va más, ya se conocen, la convivencia, pues hay muchas veces que no pasaría ahí porque se ve que todo lo que ha habido anteriormente en muchos casos la mitad no era ni lo que es realmente. Claro, vivimos eso. Es virtual, ¿no? Tú te pones unas gafas de realidad virtual y te crees que estás viviendo eso, pero es mentira. Las redes sociales, la imagen que damos hoy en día, quien no tiene una fotografía ya de fotógrafo y se lo pone en su perfil o tocado con inteligencia artificial y claro... Eso sí que me da miedo. Sí, me da mucho miedo, ¿no? Entonces al final ya no sabes con quién estás hablando. Aparte, no me voy a meter en ese charco, pero es verdad que se ha generado mucha distorsión de la realidad y mucha confusión con las ideologías de género mal llevadas, con una serie de transgresiones a nivel de lo que es realmente la identidad de la persona y eso genera mucha confusión. Los jóvenes están muy confundidos, ya no saben qué es moda y qué es realidad, ya no se sabe lo que uno siente con lo que está de moda. No todo vale, ¿no? Ahora, ha habido modas que parece que ya están remitiendo un poquito pues a ver quién tenía más relaciones con quién. Esto es muy peligroso porque al final... Sí, sí, sexuales ha habido muchas y muy peligrosas. Muy peligrosas. Ha alertado muchos de los ginecólogos, muchos de los médicos. Muy peligrosas, sobre todo para los más jóvenes, para los que engloban entre los 15 y los 18 años. Te diré que incluso está demostrado que por debajo de los 15, o sea, desde los 11 años ya pues tienen acceso a contenidos que confunden mucho, como por ejemplo pornográficos o no adecuados para una edad psicoemocional que pueden desarrollar y eso pues hace que tú distorsiones la realidad, porque al final eso es una distorsión de la realidad. El afecto y la sexualidad debe ser una consecuencia del amor. Para mí siempre el amor o el afecto, al nivel que quieras, porque hay gente que pues simplemente tiene un afecto y no llega a más la relación, pero afecto, al fin y al cabo es cariño, es amor, debe ser siempre el pegamento de cualquier tipo de relación. O bien porque está basado en el respeto. Y esta es la clave de una relación. ¿Qué es lo que no tenemos ahora? Respeto, porque hay muchísima... Todo el mundo opina de todo, todo el mundo es experto de todo y al final cuando tienes... Todo vale. Y no todo vale, ¿no? Y yo creo que a nivel de relación, la forma de ligar... Alguien me decía, bueno, es que eres muy tradicional. Digo, ¿qué pasa con las tradiciones? Las tradiciones tienen una diferencia con las costumbres. Las tradiciones tienen un para qué. Las costumbres han perdido el para qué, el sentido de por qué hacemos las cosas. Y a nivel de ligar o de establecer relaciones, hemos perdido el sentido de para qué se establece eso. Y es para generar algo junto. La pareja es creación, creación de proyecto, creación de energía, unión para crear algo, un proyecto, un acompañamiento, un proyecto. La pareja siempre es proyecto y tiene como fin y debe tener como fin generar, crear realidades, proyectos. Lo que se genera en la sexualidad, de hecho, tiene la energía de la creación. Por eso somos seres sexuales, porque somos seres creativos con capacidad de crear, tanto hombres como sobre todo mujeres que tienen la capacidad de engendrar la vida. Entonces, ya independientemente de que quieras tener familia o no, cuando se genera una unión, se genera una posibilidad y una activación de ese poder creativo como seres humanos que tenemos. Yo os pongo aquí todo esto porque no se suele hablar de ello y me parece muy interesante. Quizás a alguien le pueda parecer muy denso y muy complicado, pero sí me gusta abrir, ya que me dais esta oportunidad de un micro, generar conciencia o una reflexión para que por lo menos nos podamos plantear. Luego cada uno que evidentemente debe elegir qué tipo de relación bajo la responsabilidad. Y yo lo que quiero fomentar es sobre todo que una relación debe ser respetuosa. No podemos a ver si esta quiere o a ver si me apetece o que me pica la parte más instintiva y quiero saciarme. Yo creo que debemos respetar. Las personas tienen vida, tienen alma, tienen emociones y debemos, por lo menos los que tenemos todavía la capacidad de ser empáticos, debemos proteger esa empatía y saber quién no es empático. Aquella frialdad emocional cuando se frivoliza con las emociones, se materializa a las personas o se tratan como objetos que se pueden coger y tomar, ahí es donde está el fallo. Eso no es una relación sana. Y ahí entra mucho en juego lo que es la educación. José, o sea, ya en Fluir Centro trabajáis mucho con los padres, en esa escuela de padres, en cómo educar a nuestros hijos para que sobre todo mantengan esa responsabilidad emocional y sean personas que tengan unos valores en cuanto al otro. Sí. Sobre todo, fíjate, estás diciendo algo emocionalmente, debemos enseñar a nuestros hijos a ser responsables emocionales y eso tiene que ver con la autonomía, la no dependencia. Hay varios tipos de apego que se generan en la infancia, en el aprendizaje de nuestras vidas, hasta la adolescencia, que es el apego desregulado o desordenado, que eso es un caos, ese no vas bien, no sabes con quién te relacionas, de repente eres muy abierto, como muy cerrado, genera muchos trastornos. El apego ansioso, que es la ansiedad de estar siempre con alguien, del miedo a perder, de necesitar tener a alguien para sentirse protegido, también no es correcto, se puede vivir desde muchos factores. El apego evitativo, que es evitar el contacto, o sea, en cuanto a alguien me agobio, me voy, es todo lo contrario que el ansioso. Y luego el apego ordenado, que es donde deberíamos estar todos, que es generar un saber darte tu espacio, tu autonomía, tener el mío, saberme regular, pero también saber cumplir esa necesidad de forma sana del afecto, que es muy importante. Nosotros somos seres afectivos, ¿no? Hoy cuando te he visto, Tamara, te he dado un abrazo, porque la verdad es que nos llenan las pilas y se hace desde el respeto, hay muchos tipos de abrazo, ¿no? Pero el abrazo es una base con la que nosotros podemos establecer muchos tipos de relaciones. Así que yo invito a los seguintes que nos abracemos o por lo menos que nos respetemos y si tienes la posibilidad de tener una buena relación, por favor, ten el contacto de forma sana, nunca desde la obsesión, nunca tampoco desde la no contacto, sino llegar a un punto intermedio donde la clave es generar una autonomía, ¿no? Y un respeto y aceptar a la persona que tienes delante, porque muchas veces lo que queremos es cambiar a quien tenemos y por donde fallamos es que no aceptamos a quien tenemos al lado. Es verdad, hay que disfrutar y, bueno, dejar disfrutar también. Claro que sí. Estamos ahí, estamos en ello y por eso el desarrollo personal es tan importante, ¿no? Así que vamos a ver si ponemos esta semillita. Gracias, Tamara, gracias al equipo de radio que siempre nos dais o me dais esta oportunidad de poder... Gracias a ti que siempre nos resuelves todas nuestras dudas, nos metes de lleno también. Bueno, pues en esa... Ayer salió así, oye, ¿cómo ha cambiado tanto la forma de acercarnos los unos a los otros, de ligar, quizás de ahí también ese aumento en un 30% de los divorcios? Bueno, pues todo suma, imagino. La verdad es que todo suma y, bueno, el tema de los divorcios está mucho porque es que no tenemos tolerancia. Tenemos tolerancia cero, no hay que tener tolerancia cien, pero hay que buscar un rango de tolerancia en el que podamos convivir de forma más sana y, al final, esto es de lo que se trata. Así que, bueno, siempre es un placer y yo no sé si aclaro las dudas o genero más, ¿eh? Porque muchas veces aquí abro melones que no sé si sabemos cerrar, pero, bueno, es extraordinario y siempre es un gran placer para mí y, nada, feliz verano y los que tengáis la oportunidad de ir con la pareja, conectar con ella porque pasamos el resto del año conectados con otras cosas y desconectados con quien más nos está apoyando. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a hacer una pausa, quédate conmigo, José. Claro que sí. Y renovamos la información nacional e internacional y enseguida volvemos.